Hola, estamos en Carlos Gutiérrez y queremos ayudarlos a restaurar los valores de fábrica del TV Panavox. Vamos a necesitar el TV encendido y el control remoto. Tomamos el control y presionamos Menú. Con la flecha en el control, nos desplazamos hasta la opción Ajustar y presionamos OK. Ahora nos desplazamos por el menú hacia la derecha hasta la opción Acerca del TV y la seleccionamos. Bajamos hasta la opción Restaurar valores de fábrica y presionamos OK. Seleccionamos nuevamente OK en el menú que aparece en pantalla. Esperamos hasta que finalice el proceso. El televisor va a reiniciarse y ahora debemos configurarlo nuevamente. Con las flechas del control remoto y el botón de OK, seleccionamos Idioma, País y zona horaria. Aceptamos todos los elementos EUA, seleccionamos Modo Doméstico y realizamos la configuración a la red Wi-Fi. ¡Listo! Ya restauramos los valores de fábrica del TV Panavox.